Estamos en la ruta 3, kilómetro 76, eso que está ahí es el peaje. Hace unos años cortaron, había una calle que permitía hacer un bypass, es decir, pasar por un costado el peaje, en realidad una calle natural, que es esta, y la gente del peaje la cerró con un guardarraí, hizo zanja para que los autos no puedan pasar, ahí se llega a ver, estamos a metro del peaje, esto es, detrás del peaje continúa por un costado hacia adelante el peaje, es decir, previo al pase del peaje. Esta calle cruza la ruta 3, ahí voy del otro lado, con lo cual es un camino natural, porque ahí ese es el camino real que va para el resto de las casas, este es el cruce de la ruta 3, y los vecinos están reclamando una tarjeta, la gente que vive pasando el peaje un kilómetro, dos, tres, es ahí nomás, porque esta gente cerró esta calle, que era un camino natural, y están cobrando un peaje que vale 80 pesos y ahora va a subir de vuelta, y cada vez que uno tiene que ir a hacer una compra, lo que sea, tiene que pagar 80 de ida, 80 de vuelta. Sí, por eso digo, esto va a aumentar ahora.